Te recomiendo que te suscribas y dejes la campanita encendida para que no te pierdas ninguno de los videos Para estar al tanto de las novedades del canal, ya que aquí suelo avisar de todo lo que pasa Y cuando voy a jugar con suscriptores, así que, dentro video Y que tal amigos, bienvenidos sean, estamos aquí en un mundo Estamos experimentando aquí con este nuevo addon que está super cookie Los caballos del ender o enderhorses, suena mucho más épico en inglés Pero bueno, como pueden ver aquí están, son bastante épicos Miren, se ven como un enderman, así todos, no sé, se ven fabulosos A mí me gustan mucho, se pueden montar, están bastante bien, se pueden montar Como pueden ver aquí, ahí está, tienen mucha vida y se teletransportan como un enderman A ver, vamos a ver, no, no, ok, no sé por qué se monta automáticamente, ahí está Se puede poner la silla aquí, ahí está, y lo podemos controlar Uy, ven aquí por favor Ahí está, lo montamos, y ahí está, ya lo podemos manejar Me está dando un poquito de lag, no sé por qué, creo que debe ser por el addon Bueno, el link de este addon va a estar en la descripción Es el addon y el pack de texturas, como pueden ver se teletransporta ahí Como un enderman, la verdad este es bastante épico A mí me gusta mucho Ahí como pueden ver, pues está bastante bien Lo único que necesitan, pues es File Explorer y la versión 0.17 beta de Minecraft P Es lo único que necesitan y como pueden ver, está bastante bien Entonces, ahí mismo en el link dicen cómo instalarlo Pero pues está bastante sencillo Nada más con File Explorer le dan click, le dan exportar Y luego, bueno, lo voy a mostrar ahora Vamos a salirnos Ahí está, vamos a esperar a que cargue Por favor, ya saben que la beta está algo lenta Entonces, ahí está Cuando ya hayan agregado lo que serían los addon y el pack de texturas Pues ya va a estar por aquí Le damos a ajustes, ya saben que lo vuelvo a repetir Que tarda bastante Nos vamos aquí a recursos globales Y por aquí va a aparecer, ahí está, el Ender Horse VR Town 0.0.4 MB Entonces nos vamos aquí a jugar Le damos aquí a editar un mundo en el que quieran jugar con los Ender Horses Y se van hasta abajo Le dan el paquete de recursos Y importan el Ender Horse Y en el pack de comportamientos también el Ender Horse Así que, pues eso sería básicamente todo La verdad es que estos caballos están bastante épicos Entonces, quisiera que este video llegase a 20 likes Para traer más addons Espero les haya gustado Entonces, ya saben, la meta de likes es de 20 Así que, pues nada Soy Samuel Lusay Y yo con esto me despido Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!